¿Ya saben? Necesito emocionales, vocacionado por familiares, necesito ayuda, respeto profesionales, pero prefiero los consejos de mis amistades, aunque no siempre tienes la razón, escucho y agradezco con palabras por tarte como un cerrucho y pienso que por estar lleno existe mucho, deseando poder lavar mi conciencia mientras me lucho, porque al igual que ustedes me hay cuando les confieren, oculta la verdad, a veces también me entretienen, y como sé que la confianza al amor lo sostiene, si quieren ser mis amigas, no me lo sostienen. Soy consciente de que no siempre te recuerdo, cometo errores siempre, a veces en mi acuerdo, tengo una memoria sencilla.